saludos saludos don luis flores bienvenido don fabio oreña y este bate bueno esta es la joya que nos tiene con la esperanza porque es un bate que está firmado por juan marichal pedro martínez david ortiz nuestro querido luis ojo don luis aparicio figuras como luis gonzález por osvaldo guillén el primer manager latino ganador de una serie mundial representa la esperanza de este bate y el día 6 de enero vamos a tener la real posibilidad de que el presidente luis abinadero firme este debate porque este debate tiene una finalidad es ayudar a niños y las personas carentes de salud acá en república dominicana que muchos de ellos tienen el problema de que no son recibidos en los centros de salud tanto hospitales o como clínicas privadas y en especial a los venezolanos por su estado de ilegalidad y que además no tienen cómo pagar un seguro de vida esta es la esencia de este debate la intención es que éste se subate en eeuu y la subasta arranque en 100 mil dólares porque estas figuras que han tenido con amor la firma entendiendo hacia dónde vamos nos han dado su respaldo y su apoyo también queremos contar ese día con la presencia de la primera dama de la república doña raquel larvaje sony y también vamos a tener una invitada muy especial que dijo esa fiesta no me la pierdo yo como lo es la licenciada carolina mejía que es la alcaldesa del distrito nacional en este caso esto es para el evento un honrón por la vida a exactamente 6 de enero el 6 de enero una manera de juntar a los dominicanos y a los venezolanos en una misma causa sí señor para contribuir entonces con ellos sea nuestro llamado es a que todos nos involucremos y tratemos de participar de una u otra forma los que puedan hacer algún aporte se le darán a todas las condiciones y las informaciones pertinentes para que lo hagan de manera abierta y transparente como debe de ser pero también la gente va a saber el uso de esos fondos así que se van a implementar quiero dar de manera muy especial mi agradecimiento primero a dios adiós y adiós a nuestro querido grande liga luis ojo por su calidad humana y por su sensibilidad social y a mi equipo que lo encabeza el ingeniero gustavo enero quien está a mi lado y que es la gente que siempre trabaja como estos muchachos en la cámara que son los que nos hacen que las cosas sean exitosas y salgan bien y gracias también ángel pollo por haber hecho el acercamiento sí señor de la gracia para que sea posible la participación nuestra y el apoyo también nuestro agradecimiento al pelotero david ortiz quien tuvo la gentileza de donarnos el bate de verdad que gracias y nosotros simplemente decimos 6 de enero un honrón por la vida vamos